Vamos a ver ahora la posición absoluta, en el ejemplo pasado habíamos trabajado con estas tres cajitas en lo que correspondía a posicionamiento relativo, ahora con el posicionamiento absoluto vamos a ocupar este mismo ejemplo que era lo que ya teníamos acá con los CSS y lo vamos a transformar en posicionamiento absoluto. Entonces voy a tomar la caja verde que es esta de acá y le voy a indicar que su posicionamiento sea absoluto, lo actualizo y miren donde quedó la caja roja nadie sabe lo que pasó, en realidad la caja roja está bajo la caja verde y como tienen el mismo tamaño desaparece. ¿Qué pasa con el posicionamiento absoluto? Es que la caja verde sale de las posiciones normales que establece el navegador y queda fuera, por lo tanto la caja roja en este caso ocupa la posición del verde. ¿Se entiende hasta ahí más o menos qué es lo que pasó? Bueno voy a agrandar aquí un poquito esta caja, este alto que tiene, lo voy a poner unos 400 píxeles para que ustedes vean que está realmente esa caja bajo la caja verde pero ahora tiene otro tamaño. Por lo tanto el posicionamiento absoluto se diferencia del relativo en que rompe el flujo natural, o sea la caja roja ocupó el posicionamiento a donde estaba posicionada la caja verde y el verde está fuera de esta posición normal por lo tanto está sobre. Nosotros la podemos desplazar tal cual como hacíamos con el posicionamiento relativo y en este caso yo le voy a poner unos 100 píxeles hacia abajito. Veamos, si yo esto lo actualizo verán que la caja se está desplazando hacia abajo, lo mismo si yo le pongo hacia la derecha también puedo desplazarla, aquí le voy a poner unos 300 píxeles para que sea más visual, también se está desplazando. Pero ¿cuál es su punto de referencia? En este caso el contenedor que la contiene. ¿Qué significa esto? Bueno, la caja div verde en este caso está contenida sobre el body. Entonces su punto de referencia va a ser siempre el body, o sea el punto que ustedes ven aquí con el mouse, porque el body es todo esto, pero puede ser que ustedes tengan esta cajita dentro de otro contenedor y ese contenedor tenga otra posición, entonces ya el posicionamiento absoluto empieza a ser un poco más complejo. ¿Se entiende más o menos cómo funciona el posicionamiento absoluto? Es básicamente muy parecido al relativo, solamente que se diferencia uno, rompe el flujo natural de todas las cajas, por lo tanto los siguientes div y las siguientes cajas ocuparán la posición del verde en este caso. Y lo segundo es que toma como referencia el punto del contenedor que la contiene. En este caso la caja verde está contenida sobre el body, por lo tanto toma este punto de referencia. La caja estaba aquí, por lo tanto yo la desplacé tanto hacia abajo 100 píxeles y le puse hacia la izquierda que se desplazara 300 píxeles hacia la derecha. Ahora vamos a ver otro tipo de posicionamiento que es muy interesante que es el posicionamiento fijo. Voy a ver esto de aquí, lo voy a eliminar, voy a guardar acá para que todo vuelva a la normalidad y azul también voy a agrandar aquí para un tema de ejemplo, le voy a poner unos 500 píxeles. Voy a actualizar y ahora se me hace scroll la página, ven, ahí está el rojo, incluso lo voy a agrandar un poco más y este también unos 700, para ser bien exagerado. Simplemente estoy agrandando las cajitas en su alto, ¿para qué? Para que se haga scroll y ustedes vean aquí la magia. Tenemos verde entonces y en verde le vamos a poner un posicionamiento fijo. Voy a guardar y voy a actualizar el sitio web. Ocurre exactamente lo que pasaba con el absoluto, que se sale del flujo natural, por lo tanto se superpone sobre la caja roja. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que si yo bajo aquí el scroll, la cajita me sigue para todos lados. Este tipo de posicionamiento se está ocupando mucho para el tema de los menús. ¿Se han visto esas páginas que el menú como que te sigue para todos lados? Bueno, esa es la gracia del posicionamiento fijo y funciona exactamente como el posicionamiento relativo. Si aquí yo le pongo top, no sé, unos 200 píxeles, también se desplaza hacia abajo. Y queda, pero en todas partes de la pantalla, totalmente igual. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a desarrollar un menú en los siguientes apertados y lo vamos a dejar fijo. Espero no haberte aburrido, recuerda dejar los comentarios en la página ignaciobutierrez.cl. Está toda la información, aquí yo dejo todos los códigos que se ocupan. O sea, todas estas cositas que están aquí van a estar dentro de esta página web. Y espero que cuando tú veas esta página ya tenga varios cursos desarrollados. Nos vemos en otro video tutorial, recuerda darle me gusta y suscribirte para estar atento a que a las próximas videos. Nos vemos.